Hoy de Roberto Arlt leemos Una noche terrible. Roberto Arlt es sin lugar a dudas el narrador argentino más interesante de su época. Su principal creación fue la novela urbana. En sus cuentos y novelas encontramos una preocupación social por el momento que le ha tocado vivir. Su literatura es, de compromiso y al mismo tiempo, artífice de una de las más importantes transformaciones de la narrativa latinoamericana de todos los tiempos. Y ahora sí más preámbulo. Damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Roberto Arlt Cuento Noche terrible Distancia encajonada por las altas fachadas entre las que parece flotar una neblina de carbón. A lo largo de las cornizas, verticalmente con las monturas, contramarcos fosforescentes perpendiculares azules horizontales amarillas, oblicuas, moradas. Incandescencias de gases de aire líquido y corrientes de alta frecuencia. Tranvías amarillas 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 que rechinan en las curvas sin lubrificar. Omnibus verdes trepizan sordamente lienzos de afirmados y cimientos. Por encima de las terrazas, plafón de cielo sucio, borroso, a lo lejos rectángulos anaranjados en fondos de tinieblas. La luna muestra su borde de plato amarillo cortado por cables de corriente eléctrica. Ricardo Stippens no olvidará jamás esta noche, y es probable que Julia tampoco, pero por distintas razones que Ricardo. Él se ha detenido en la vereda, con un pie sobre el mármol de San Juan, la mano derecha en la escotadura del chaleco y los labios ligeramente entreabiertos. Un foco ilumina con ramalazo de aluminio las tres cuartas partes de su rostro, y el vértice de su córnea brilla más que un actor de cine. Sin embargo, su corazón galopa como el de un caballo que va a reventar, y piensa. Es casi lo mismo cometer un crimen. Al tiempo que Julia, tomándole de un brazo, repite satisfecha —¡Cómo van a rabiar las que yo sé! Luego calla, regustando su satisfacción elástica y profunda. Le parece mentira haber esperado durante tantos meses la ocurrencia del suceso que se llevará a cabo mañana y que anheló tan violentamente durante años y años. Llorando de congoja y envidia, en su almohada de soltera, cada vez que se casaba una amiga suya. Ahora le ha llegado a ella también el turno, realidad tan terrible y sabrosa de paladear como una venganza. Ella no piensa en el que permanece allí a su lado, sino en sus amigas, en lo que dirán sus queridas y odiadas amigas. Y quisiera lanzarse a la calle a preguntarle a gritos a los transeúntes. ¿Se imaginan ustedes lo que dirán Elsa y Sebastiana y María? Stephens, sardónico, adivina el curso de los pensamientos de la mujer y se dice Julia se casará conmigo aunque fuera un asesino. Y en voz alta, amistosamente inquisidor, lanza su frase Si supieras qué feliz me hace saber que te hago tan dichosa, querido. Y estoy contento de casarme con vos, Julia. Oh, muy contento. Me has atrapado como una criatura. Y estoy contento de comportarme como un imbécil en tu presencia. Sé que vas a dominarme por completo, que te obedeceré como un esclavo. Stephens descubre un placer agrio y malévolo en humillarse así ante esta mujer que lo observa con ojos fríos, mientras sus labios sonríen para despistar. El trabajo de su observación, Julia murmura No digas eso. Has sido tu dominio, y vos precisamente tenés el temperamento de mujer que se necesita para tiranizar a un hombre, de tan poco carácter como el mío. Lo que aún me queda de voluntad lo disolverás como el ácido nítrico disuelve el hierro. Cada vez que Stephen se expresa de esa forma, en Julia se produce una modulación de sensualidad repugnante, profundamente desagradable. Al mismo tiempo, la sensación la atrae como si ese hombre despertara en su personalidad un yo monstruoso. Mas ya no queda tiempo para elegir. Mañana podrá, por fin, gritar su victoria y cambiar una mirada definitivamente agradecida con la cómplice madre, que la ayudó mediante su experiencia a atrapar a este calenturiendo que susurra junto a ella —Te lameré los pies como un perro. Obedeceré tu más mínimo gesto. Julia contempla las lejanas líneas horizontales amarillas, las oblicuas verdes, las perpendiculares rojas. Es esta su última noche de novia. Puede dominar a Stephen por la sensualidad. Este erótico únicamente podrá ser encadenado por su sexo y durante un instante se dice —Sí, le destruiré. Le destruiré la voluntad, me obedecerá y pobre de él si me resiste. Bajo el foco eléctrico pasa un automóvil. De carrocería acorchatada, el aire se impregna de olor a nafta y aceite quemado. Descardo, por decir algo, murmura. El carburador no funciona bien, pero al mismo tiempo se repite —Es casi lo mismo cometer un crimen— y tomando la mano de Julia se la lleva despacio al rostro, aplasta la palma de la mano encima de sus labios y la besa largamente. Son las once. Descardo Stippens no olvidará jamás esta noche, decorada en la altura por contramarcos de gases fosforescentes y locomotoras de lámparas eléctricas que ponen agujeros negros o soles violetas entre las constelaciones rosa, otros letreros luminosos que antorchan y permanentemente las crestas de la ciudad capitalista con sus estructuras de castillos de hadas. Julia apoya una mano sobre el hombro de Ricardo. Lo examina tan profundamente que Ricardo tiembla por su secreto. —Tiene la impresión de que el rostro de la mujer ha entregresido en las tinieblas. Ella habla. —Es nuestra última noche de novios. —¿Mañana a esta hora? —Estaremos hace cuatro horas camino de Montevideo y entonces tú, Julia, tomándome de un brazo, dirás —¿Querías que te destruyera la voluntad y te convirtiera en un esclavo, no? —Querido, me desagrada que hables así. —Seremos compañeros. Stippens hace un esfuerzo para ocultar su sonrisa canalla y murmura hipócritamente. —Tienes razón. —Seremos compañeros. —¡Qué hermosa es esa palabra! Cambiando de tono vuelve sobre el viejo tema. Sebastián y María se pondrán verdes de rabia. Con falsa ecuanimidad reflexiona Julia arderamente. —Déjalas a las pobres. Hay que compadecerlas. Goloso como un gato que juega con un ratón, insiste Stippens. —No me negarás que te envidian. —Véanlo al presuntuoso. Una voz interior habla en Ricardo. —Sos un canalla y un monstruo. Necesitas excavar más profunda la herida. Para alejarse de este reproche, Stippens comenta. —¿Cuántos regalos llegaron? —Y los que tienen que venir. Julia reflexiona después. —¿Es tan necesario todo en una casa? —¿Pero qué pálido estás? —Decardo escoge la mentira. Ella no puede adivinarla. —Lanza. —Es el deseo. Un deseo terrible. Me duele el bajo vientre, querida. Como un ebrio se apoya en ella, la toma de la cintura y apretando el semblante contra su rostro, le levanta el mentón hacia su boca y susurra. —¿Te das cuenta? —Mañana. Julia apoya delicadamente una mano en el sexo del hombre. Resuenan pasos en la vereda y se apartan. Desaparece el transeúnte y él se derrumba verticalmente sobre ella. Trabajosamente mantiene entrebierta su ropa. Ella lo oprime y lo acerca a su centro y de pronto él eyacula en el aire. El espacio se llena de gemidos entrecortados. —¡Querida, queridita! ¡Cállate! ¡Ah, querido! Como a través de una neblina ellos miran apagarse y encenderse una estrella compuesta de rayas verdes. La fosforescencia de Gokuyo filtra en la oscuridad distante cierta frigidez de aire líquido. Permanecen abotargados. Julia, pasando suavemente el brazo por la cintura del hombre, casi sililoquia. —¿Te imaginas oyéndome llamar señora? Estoy tan acostumbrada que me llamen señorita. Ricardo, haciendo un esfuerzo tremendo, aparta la atención de la lejana araña verde y contesta como a través de un sueño con la boca pastosa. —Te llamarán señorita y vos dirás —No, soy señora, la señora de Stevens. De pronto la comedia se torna insostenible y Ricardo siente que su corazón desfallece de la misma manera que cuando tiene que sentarse en el sillón de operaciones del dentista. Cierra los ojos y apoya la cabeza en el hombro de Julia. Ella observa. Sus dedos se apoyan en el relieve de su nariz. Se dilatan abarcando los cartílagos y le frotan la mejilla. Ricardo dice —Quisiera dormir. Estoy cansado. Estoy tan cansado como no te podréis imaginar. Tengo todos los nervios rotos. Yo te haré dormir y te diré —Dormí, chiquito mío, y vos te dormirás. ¿No es cierto, amor? Stevens, con la cabeza caída en el hombro de la mujer, contempla de distancia. Hay una remota encrucicada de calles. La voz misteriosa exclama dentro de él. Es casi lo mismo cometer un crimen. Frío de hielo le sube por la pantorrilla. Se incorpora rígidamente. Julia insiste. —¿Estás un poco pálido? Descansa. Vez. Quiero darte, antes de que te vayas, mi último beso de novia. Las dos cabezas se entrecuzan y mientras ella prida su labrio sobre los suyos, Ricardo piensa —¡Qué segura de sí misma es esta mujer! ¡Qué firme! —¿Estás contento, querido mío? —Me voy. Me voy. Sí. Me quedo un minuto más. Perderé el control de mí mismo. Ándate. Descansa bien. Pensad en mí. Levántate temprano que a las once. A las nueve estaré aquí. Hasta mañana, gran amor. Es como un crimen. Al doblar el automóvil en la esquina, Stephen dirige la mano de Julia saludándolo. Cierra los ojos y doblando el cuerpo sobre el asiento trasero, permanece como semiadormecido. Su corazón trabaja con altísima tensión. Por momentos los latidos se precipitan en la avalancha. Luego decrece el trabajo de la bomba de sangre y el toc-toc. Se podría transmitir telefónicamente a larga distancia. Stephen se oficia en el interior del coche. Gira la manivela de cristal. La ventanilla baja. Una bocanada de aire húmedo le refrigera la frente. Suspira profundamente. Luego... ¿Dónde dije que fuera, chofer? A Belgrano. No, hombre. Vamos al centro. ¿A qué parte? A donde le dé la gana. De la boca de una farmacia escapa un dilatado hedor de yodoformo. Penetra en el coche. La lamparita del tablero de instrumentos lo deslumbra. Cierra los ojos. Piensa... Es casi lo mismo que cometer un crimen. Su corazón galopa nuevamente. Le parece ir cursando una llanura, espoleando un caballo. Tiene prisa por llegar. ¿A dónde? Al crimen. El embrague del auto rechina en la brusca frenada. Stephen distingue un kiosco gris, luego una dorada vidriera de café. ¡Pare aquí, chofer! ¡Pare aquí, chofer! ¡Estamos en Almagro! Un crimen de yeso con filetes dorados que soportan frías columnas jónicas de mármol jaspeado con motas de oro y ceniza y mostaza. Un friso de espejos ciñe la pared artesonada de cuadros de cedro. Cada espejo es un embudo rectangular de incendios cristales escalonados. Una sola apamorada se inclina hacia él. ¿Café? ¿Café? Sí, café. Y una jarra de agua. Entrevé un gesto despectivo. Nuevamente la sola apamorada se inclina hacia él. Una jarra de metal plateado se apoya en la mesa y ahora bebe ávidamente. Se desprende el nudo de la corbata. Piensa que pueden confundirlo con un criminal y se ajusta al nudo. Bebe un vaso de agua. Otro. Otro. Suspira profundamente. Descansa algunos minutos. Paladea el café. Enciende un cigarrillo. Mira a la chica de la orquesta. Vuelve a respaldar de la silla al salón de manera que queda mirando la calle. Una voz automática repite en él. Es casi lo mismo cometer un crimen. Su espina dorsal se dobla. Una sensación muelle le arquea en el estómago. Traca humo. Echa humo. Desparrama la ceniza del cigarrillo sobre el mármol de la mesa. Por instantes entrecierra los ojos. Luego los abre. Un gran descanso llueve desde el plafón a sus miembros. Descubre que está mirando un atril niquelado que soporta un gorrito de mujer. Lentamente la voz se desenvuelve en él, como el extremo de un carrete de cuya punta estuviera tirando un diablo. Y se repite. Mañana me casaré. Esto es evidente. Me casaré si esta noche no reviento o escapo. Cortar decorosamente es ya imposible. Mis camaradas han hecho una suscripción. Han llegado regalos. Mañana recibiremos nuevos obsequios. El eterno juego del té y licores. Los cubiertos raros para comer pescado o espárragos. Es maravilloso. ¿Qué diría, por ejemplo, una pareja si le regalaran un irrigador o un anticonceptivo? No puedes retener la risa y se retuerce solo en su asiento mirando el tablero de la mesa. Llamaba el señor. Stevens mira la solapa morada de mala manera y hace un gesto negativo. La solapa morada desaparece. ¿Qué estúpida es la gente? No se ha acostumbrado a ver cómo sonríe un hombre. Parece que fuera obligatorio estar acompañado para reírse. Pero, sí, ¿por qué no se acostumbrará a regalar irrigadores en las bodas? De cualquier modo es imposible cortar decorosamente. ¿Qué pretexto inventar para dejarla a Julia? No puedo alegar que no es virgen, pero aún no me he acostado con ella. No puedo jurar que tiene mal carácter porque es más dócil que un guante de seda. O la hipócrita dócil. ¿Cuántos amantes habrá tenido? Se domina perfectamente. Me recuerda a esos astutos animalitos excesivamente castigados por el hombre y que, por ser astutos, descubren al final la técnica para devorar a su enemigo. Cierto que, lo que pienso ahora, puedo haberlo pensado antes. Aunque, a decir verdad, mis conjeturas son antiguas. Es inexplicable cómo he permitido que mi situación se agravara hasta semejante extremo. He aquí el misterio. ¿Por qué? Supongamos que se me condujera ante el honorable consejo de familia. ¿Qué respondería a los interrogantes que plantea a mi propósito? De cualquier manera estoy divagando, porque a nadie es posible hacerle consejos de familia por tan ruines vagatelas. Suponiendo que pudiera responder algo, contestaría que, casarme, era una palabra desprovista de sentido para mí hasta el momento en que me vi abogado a la realidad de saber que tendría que convivir con una señorita que mayormente no me produce ni frío ni calor. Este caso guarda cierta similitud con aquel en el que se conversa de la muerte. ¿Qué distinto es divagarra poltronado en cualquier parte frente a una taza de café que no se teme la muerte, que, de semejante con el acto de morir físicamente perpetuamente, de cualquier modo tengo que irme, irme sin avisar, sin dejar rastros, como si hubiera cometido un crimen. Ahora Stevens reposa con ademán incoherente. La fatiga anterior ha desaparecido. Se siente cómodo en un baño de vapor. El confort del plafón de yeso con filetes dorados lo penetra. Bebe a sorbitos un vaso de agua y observa burlonamente las mujeres envueltas en tapados de pieles que pasan, tomadas del brazo de sus hombres. Estos adormecidos las remolcan con el cuello del sobre todo levantado. Stevens mira pensativamente esas parejas ignotas y se dice ¿Qué objeto tiene reproducir uno de esos grupos somnolientos? Esa gente va directamente a la cama. Los machos se quitarán lentamente las medias, algunos, los más refinados, se meterán los dedos de las manos entre los dedos de los pies y, retirándolos lentamente de las narices, les preguntarán a sus medias naranjas con perplejidad semiscientífica ¿Qué curioso? ¿Por qué olerá como el queso? Y ellas, al tiempo que entre bufido se quitan las fajas, responderán con el pensamiento en otra parte ¡Puercazo! Si huele como queso es porque no te bañas. La calzada de asfalto refleja en su pulimento de humedad alternativas franjas rojas y verdes. Son los focos traseros de los automóviles. Entre los rieles y las ruedas de los tranvías chisporrotean llamaradas azules. Stevens muerde un terrón de azúcar y continúa soliloqueando. Indiegablemente soy un hombre de naturaleza sensible, humano, otro en mi lugar. Desaparecería si más trámite. Yo, en cambio, sufro sofocones y me apiado de Julia. Cierto que, a pesar de compadecerla, me voy. Entonces, ¿para qué me ha servido ser dueño de una naturaleza sensible? Parece una ironía, pero la única ventaja que reporta una naturaleza sensible es demostrarnos que somos lo suficientemente fuertes para dominarla. ¿Qué sería de nosotros si aceptáramos siempre el mandato de nuestros nobles impulsos? Mi noble impulso me arrastra a casarme con la primera desgraciada, coja, tuerta o jorobada que se me cruza en el camino. Por exceso de sensibilidad, me imagino esas vidas solitarias recluidas en un altillo, volviendo al atardecer de los talleres, de las grandes tiendas, cargadas de pesados bultos de costura y sufro. ¿Cómo no sufrir? Pero, ¿acaso soy responsable de que estas mujeres hayan nacido con un fardo en la espalda, cojas, tuertas o jorobadas? No, 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 no las he engendrado. Ni tampoco soy Dios. Otro negocio sería si fuera Dios. Nobles impulsos. Debemos aprender a defendernos de ellos, no de los seres humanos. Y en esta circunstancia, proceder sensatamente consiste en mandarse a mudar, desaparecer, volatizarse, hacerse humo. Cierto que mi actitud no es correcta, pero los actuales momentos ni los gobiernos pueden observar procedimientos correctos. Cierto que la gente hablará, pero, si yo pudiera escribir en los periódicos, le rogaría a los habitantes de este hermoso país que se pusieran una mano en el pecho y que me contestaran imparcialmente, cuando la gente no ha comentado la conducta de un prójimo. Si me caso con Julia, por ejemplo, las familias de Elsa, de Sebastiana, de María, en cotorreo de personas honestas, demostrarán que tengo precisamente la pasta indispensable para ser un excelente cornudo. Y como tenía pasta para ello, he buscado la mujer que puede adornarme en la frente con los más variados estilos de la tauromaquia conyugal. Incluso dirán compungiendo un gesto y adobando una lamentación. Es extraño que ese buen muchacho no haya encontrado un alma caritativa que le informara de los abortos que tuvo esa muchacha. E incluso me mandarán la dirección de la partera y hasta el monto de sus honorarios. Si, en vez de juzgarme un cretino profundo, me calificaran de redomado billete en la misma rueda donde en caso contrario hubieran citado los abortos de Julia, dirían ahora. Bien decíamos que ese hombre era capaz de esto y mucho más. Bastaba mirarle la cara. Ese gesto un poco atravesado, falso. Pero si uno habla, dicen que es envidia. De manera que proceda de una forma o de otra esa califa de narices largas y dientes postizos me despellejará sin consideración. Lo que la gente necesita es un motivo de conversación. La liebre. Luego, con la liebre, ellos se preparan el guiso de su gusto. ¿Llamaba el señor? Stevens mira irritando la solapa morada inclinada sobre él. Es innegable que el fámulo debe haberle cobrado repentinamente ojeniza por una de aquellas misteriosas razones que hacen estallar entre dos desconocidos al minuto de verse el deseo de romperse a puntapiés y trompicones. Descartes mira el reloj. Son las once y media. Observa luego socarronamente el lamentable desirviente que tiene una cara redonda. Con talante morada pronóstico y le dice con calma Usted se equivocó de profesión. Debía ser sacristán. El fulano desencaja los ojos etupefacto. Stevens continúa. No venga más por aquí hasta que no lo llame. Si no le gusta mi cara mire la del patrón. Espantado, el hombre de la sola pamorada se retira de la mesa y Stevens se dice es trágico pero el mozón me mira con antipatía porque mi corbata de un peso le hace barrundar que recibirá propina escasa. En fila india salen de una portezuela situada en lo alto de un palco enguirnaldado de flores de papel y lamparitas azules y verdes las lavanderas de la orquesta disfrazadas de ninfas con ridículos moños en la cintura y brazos pecosos de fregonas. Steven las considera casi inconscientemente desde el fondo de sus ojos y vuelve a su punto de partida. Innegablemente soy un hombre sensible la sensibilidad es un peligro conduce a extremos poco honorables por exceso de ingenuidad acaso bondad falseada pero al fin y al cabo bondad y también falta de carácter. He llegado a un extremo tener que casarme con Julia. Un imbécil honrado por sus cuatro costados de necedad se casaría con Julia y lo notable es que sería feliz. Posiblemente trataría previamente de convencer a sus amigos que Julia es una de las mujeres extremas extraordinarias que ha infestado el planeta. Y si ella hubiera perdido la virginidad en un momento de apuro él diría sí perdió su virginidad pero no es la primera ni la última. Además ¿qué importancia tiene ese accidente en el concierto de los planetas? Cierto que Julia es virgen no me lo ha mostrado con certificado médico de acuerdo mas me lo ha dado entender con sus escrúpulos terribles. Tampoco puedo ocultar que mi aseveración se basa simplemente en sus palabras y me pregunta mi presunta buena fe pues el resto son hipótesis y lucha greco-romana en los umbrales del deseo. Es trágico pero ni pretexto tengo para romper con Julia pues sin necesidad de mayores testimonios he dado a entender a los que querían escucharme que el recato de Julia asumía formas extraordinarias. No me cabe duda que más de un imbécil se apartó de mi lado seguro que si me equivocaba respecto a la virginidad de esa muchacha los otros dejarían de rodar por sus órbitas. Es trágico es humorístico pero es así. Nos debatimos en un océano de contradicciones si aceptamos a la mujer maltrecha por el amor de otro no falta quien nos tilde subterráneamente de cabrones consentidos si la rechazamos sobran los filosofastros y justicieros que enarcando el belfo como si probaran una medicina repugnante nos motejan de absurdos retrógrados y energúmenos del prejuicio ¿qué hacer? ¿qué debe hacerse con una mujer así? ¿endosársela a un amigo? Pobre Julia ¿por qué no se casará con algún amigo mío? Y no es que yo tenga nada que decir de ella no Dios me libre salvo esos conatos de lucha grecorromana donde un experto maliciaría un entrenamiento sospechoso no tengo nada que decir se me oprime el corazón a pensar en las dificultades que le proporcionaré es dramático mas no lo puedo impedir para colmo de infortunio mi sensibilidad ha reconstruido el espectáculo lastimoso hace una semana que entreveo el formidable tole tole que se producirá cuando descubra mi desaparición y no soy un hombre feroz para regocijarme la desgracia que le sobrevendrá un prójimo si no soy un hombre feroz y aparentemente me comporto como si lo fuera las apariencias me condenan pero yo sudo sangre y nadie lo barrunda nadie me compadece es terrible pero mañana a las nueve y treinta cuando Julia vea que no llego me llamará por teléfono la dueña de la pensión estará en el mercado y atenderá al aparato esa mala bestia de Cata que como de costumbre ladrará que no entiende nada es fantástico aunque la trompeta del juicio final sonara en las orejas de Cata ella no entendería nada es fantástico que tendrá esa mujer en los oídos a las diez y media hablará otra vez Julia y Cata volverá a repetir su furiosa afirmación de que no entiende nada y que dentro de un rato llegará la señora a las once pedirá comunicarse conmigo la madre de Julia ya la pensionera habrá llegado y le responderá que no estoy a las once y cuarto llegará a su casa en un automóvil el hermano de Julia acompañado de su amigo el boxeador harta la menestrala de los forasteros que me rodean buscándome y entreviendo en mi ausencia alguna descomunal pejiguera acompañará a los dos perdularios hasta mi cuarto espantados comprobarán la desaparición de mi ropa y equipaje menos un par de medias sucias esas medias sucias que siempre se dejan tiradas como un saldo sardónico en un rincón del cuarto a las doce menos cuarto mis compañeros de oficina sonreirán socarronamente regocijándose en la reconstrucción posibilidades y motivo de mi canallería simultáneamente felices de encontrar un tema de conversación que interrumpa la monotonía de sus vidas y condenándome al mismo tiempo con un dejo de envidia a la una de la tarde todos los braguetones de guardia en las comisarías de la capital archivarán con un gesto obsceno la noticia de mi desaparición a las dos el jefe de mi oficina con grave talante después de gargajear hartamente en el cesto de papeles como si fuera a tratar un asunto de estado pero orará en el círculo de mis compañeros un desvergonzado ha desaparecido de entre nosotros es decir un hombre que se burlaba bajo el sallo de la patria de la moral y de la religión como si patria moral y religión no fueran el freno que perentoriamente impide que un irresponsable se convierta en un decidido bellaco y así continuará hasta que bostecen disimuladamente los desdichados que se pudren a sus órdenes el que posiblemente vomitará un pensamiento sincero será Ernesto después de la humilía del jefe dirá cínicamente lo único que lamento son los diez mangos con que contribuí para el cheque y con los que mañana podría jugarle cinco y cinco a colofón a las tres de la tarde Julia tendida en la cama los ojos hinchados como duraznos un pañuelo empapado de vinagre y dos rodajas de papa en las sienes recibirá los consuelos de sus amigas ellas haciéndole fresco con el pañuelo se mirarán las unas a las otras diciéndose con ojos aterrorizados de presunciones cada vez es más difícil cazar a estos hombres ¿qué debe hacerse para atraparlos? a las cinco de la tarde entre grasnidos de claxon bajarán bajarán del automóvil los perfectos animales el hermano de Julia escribiendo una pistola automática de calibre 45 descargada por supuesto y su amigo el boxeador dibujando en el aire rounds de sombra al tiempo que dice déjamelo por mi cuenta hermano si lo encontramos mientras el otro enjugándose la frente vomitará por toda información y las amistades que habrán salido apresuradas al patio de que en el departamento de policía no se ocupan de esas minucias a las seis acudirá el médico de la casa agrio y juanetudo maldiciendo las puterías de la juventud avizorando intimidades de trapos sucios desde los umbrales de sus casas las comadres del barrio con los brazos cruzados sobre las ubres menearán consternadas la cabeza al tiempo que recatándose del oído indiscreto de las menores se preguntarán de puerta en puerta con fisgona sonrisa ¿cómo habrá quedado la muchacha después de tales trapizondas? y alguna madre libre de boca le gritará a su párvula con escándalo de las presentes ¡aprende! ¡hacele adelantos a tu novio ¡aprende! a todo esto la cocinera en la despensa cotorreará el suceso con el almacenero quien entre espavientos fingidos aprovechará el relato para escamotearle a la bobalicona 200 gramos de un kilo de azúcar mientras que la mujer del comerciante sinceramente interesada en el chisme abrirá los ojos y preguntará si los dejaba mucho tiempo solos a los novios y si la pobrecita no habrá quedado en estado interesante a las 10 de la noche harán cola en la casa los astres y remendones de la orquesta clásica y típica estos al ser desperdidos de la puerta promoverán escándalo exigiendo indemnización y argumentando falsamente que nadie les avisó que no vinieran porque el matrimonio había sido suspendido a las 11 de la noche una fila de automóviles detenidos a lo largo de la acera dibujarán una oscura agua fuerte de entierro mientras que las púberes del barrio tomadas del brazo irán y vendrán frente a la casa husmeando la tragedia que no se ve y en la calle todo el mundo estará intensamente contento sin saber por qué a las 2 de la madrugada julia con los párpados tan hinchados de llorar que se desfigurará estará irreconocible experimentará el decimoquinto vaído a las 3 de la madrugada el hermano esgrimiendo la pistola de calibre 45 ahora cargada jurará ante un crucifijo matarme como un perro donde me encuentre la madre tomándolo de un brazo a su amigo el boxeador le rogará que interceda no se produzcan mayores desgracias en la familia la otra bestia replicará malamente que no arguyendo que aunque tenga que domiciliarse en presidio por toda la vida y en el infierno por tres eternidades me dejará la piel más cribada que una espumadera intervendrán las amistades y jugaría doble contra sencillo si entre ellas no se encuentra un lector de las novelas de Edgar Wallace esta será la persona que llamando a parte al hermano y a su amigo el boxeador le recomendará tomen una venganza clandestina y misteriosa entonces el fulano se guardará la pistola de calibre cuarenta y cinco pensando que el día siguiente puede empeñarla en el banco municipal felicitándose de tener que cumplir una venganza misteriosa no harán falta armas de fuego y a las seis de la mañana todos desde el gato barcino a la vecina de enfrente tendrán la boca seca de repetir en los tonos más diversos ¿quién iba a decir que tratábamos con un canalla? a las siete el lechero dejará tres botellas blancas en el umbral después de tocar dos veces el botón del timbre el sol iluminará las fachadas de las casas los tranvías se llenarán de gente semi dormida y julia blanca como una muerta dormirá un sueño artificial de treinta y seis horas y a las diez de la mañana lastimeramente el hermano hará cola entre los desdichados que empeñan prendas en el banco municipal pensando que bien vale la pena de lidiar entre muertos de hambre apresurados para tener el placer de ir a la noche con el producto de la pistola pignorada a pasar unas horas al prostíbulo de San Fernando en compañía de su amigo el boxeador otro café mozo el rostro de Ricardo se desfigura a medida que compagina sucesos futuros entre ve lo dramático y lo grotesco del suceso incluso tiene que hacer fuerza para no reírse a carcajadas por ejemplo cuando se imagina la cara que pondrán los músicos napolitanos despachados por el furioso ademán de su problemática suegra a medida que sus pensamientos aumentan la velocidad de galope se siente más fuerte más dueño de sí mismo su bellaquería se dignifica a través de la necesidad de salvar su personalidad por momentos tiene la sensación de que está perforando los muros de la ciudad con un invisible soplete y el vigilante enfundado en su capotón a veinte metros de la vidriera no se entera de nada se limita a poner un cromo azul en la claridad de la sala de operaciones que abre en la ochava niquelada quincalla de un bar automático de pronto Ricardo se pega una palmada en la frente pero qué diablos es perfectamente lógico que ocurra todo lo que ve imaginado no es posible pretender que una muchacha quien se la planta con tres cuartos de narices el día de su boda baile de alegría en el momento que se entera del suceso y al tiempo que examina amistosamente el avinagrado semblante del mozo de solapas moradas se dice oh dígase lo que se quiera es un consuelo pensar con lógica y si me caso ahora Stevens mira a lo largo de fachadas grises que encajonan veredas silenciosas rayadas por las siluetas de árboles que lanzan a través de los follajes los globos de alumbrado eléctrico cruza bajo bóvedas de árboles cuyos troncos torcidos simulan paralizados ademanes de un desesperado pasa junto a las cortinas metálicas corridas y en la muda cesación de vida de la noche él está contento entrevé la liberación supongamos que me quedé supongamos que me case mis 25 años se convertirán rápidamente en 50 y los 5.000 pesos que ingenuamente puse en un banco para los malos tiempos se derretirán como la nieve al sol menos mal que fui prudente y no compré muebles su pretexto que los primeros meses los podíamos pasar en un hotel realmente tienen razón los libros sagrados de todos los países cuando dicen que el hombre no se arrepiente jamás de ser prudente soy un hombre prudente y la prudencia es un galardón además de sensible prudente cuántas virtudes me descubro esta noche dios mío soy lógico sensible y prudente y sería una hipócrita si no confesara que me admiro de mí mismo sin embargo no se trata de divagar sino de establecer y si no me voy y me caso Julia me quiere esto es innegable cierto es que no ha podido darme ninguna prueba de ese amor que siente hacia mí pero en esa dirección ha procedido cautamente porque cuando una mujer da pruebas de amor le es dificultoso sostener que no se las ha dado con prioridad a otros y entonces casarse casarse es una forma de suicidarse y yo no estoy dispuesto a morir todavía quiero vivir cierto cierto que Julia me quiere pero Julia a su edad al mismo diablo está dispuesta a jurarle amor eterno y si me quiere es con un amor natural y simple de la misma manera podría querer a un hombre distinto a mí yo soy alto pero si fuera bajo Julia me querría lo mismo soy rubio pero si tuviera el pelo renegrido me querría también mis dos piernas funcionan perfectamente pero si fuera Rengo me querría lo mismo porque lo que ella necesita no es un determinado hombre sino el hombre cualquier hombre pensarlo resulta trágico pero ¿acaso soy yo el culpable? en cierto modo sí porque al fin y al cabo no debí permitir que las cosas llegaran a este punto más ¿fui yo o fue ella quien encaminó los sucesos en semejante dirección? Dios mío nos conocimos en cualquier parte fue un baile sí un baile cuando quise acortarme ella me había aislado en la fiesta cuando nos despedimos me presentó al hermano y a la madre al día siguiente me habló por teléfono no sé con qué pretexto a los cinco días me invitaban a tomarte una semana después tuve que ir para examinar ciertos negativos que no sé qué cosa rara tenían a la semana ella el hermano la madre el amigo del hermano querían convertirse en mis hoteleros surtirme diariamente de viandas o es simplemente maravilloso me invitaron tantas veces que fui fui con esta tremenda cara de idiota que dios me ha dado fui sencillamente ingenuamente me atracaron de ñoquis y de capelletis todo el repertorio de las hermosas pastas italianas me convitaron con exquisitos licores hubiera sido una crueldad negarse a comer o a beber allí máxime si se tiene en cuenta que los manjares habían sido exquisitamente cocinados en puro aceite de oliva y ofrecían un máximo de garantías para mi estómago delicado me convertí en un habitual frecuentador de la casa mi timidez me impedía faltar cuando recuerdo se me enrojece el rostro de vergüenza allí jamás ni el palco del cine me permitieron pagar el que obsequiaba los palcos era el hermano este tampoco los compraba sino que a él se los regalaba un convinche el boxeador incluso llegaron a querer presentarme a sastre de la familia y arbrirme un crédito pero por prudencia rechacé semejantes operaciones comerciales y este noble gesto mío me enalteció ante los ojos de la familia que comenzó a presentarme a sus amistades con ese ambiguo gesto con que se exhibe a una larva de marido en compensación de no haber aceptado el crédito reconoceré que diezme tremendas fuentes de tallerines agoté innumeras parrilladas de bifes de ternera por mi ganad de pasaros litros y más litros de café y licor y un repostero severía verde para calcular los kilos de masa y crema que despaché a pesar de tener el estómago sumamente delicado lo que es la codicia humana yo que al principio creí me regalaban de tal manera por mi bonita cara descubrí en breve tiempo que si esa dadivosa familia me trataba cuerpo de rey se debía a que abergaban profundas esperanzas de convertirme en legítimo esposo de la niña llamada Julia y cuando me presentaban como novio de la nena hubiera podido decir no señora no soy el novio de su hija sino una simple amistad a quien ustedes atiende muy amablemente pero no me atreví mi ingénita timidez me obligó a proceder mal me creo obligado a aceptar que muchos puestos en mi dificultoso caso hubieran procedido lo mismo porque como es posible sin herir susceptibilidades desmentir una presentación como la que dejó consignada si falta un día a la casa me hablaba por teléfono el hermano el de la pistola automática del calibre 45 y después su amigo el boxeador después la madre más tarde Julia un día la madre devolviendo en su memoria fojas de gloria para los archivos caseros recordó incidentalmente que su hijo era un héroe francisco francisco es un hombre de un genio terrible me decía usa una pistola automática de calibre 45 y casi mata un hombre el otro día después de esta cordial referencia a las virtudes que hermoseaban el carácter de su primogénito me insinuó que vería con sumo agrado que le diera los anillos a la nena francisco se pondría muy contento y su amigo el boxeador también cuando arguí que carecía de dinero la señora no sólo me lo afligió sino que se alegró y al día siguiente me regalaba los anillos diciéndome Julia no sabe absolutamente nada de este regalo que le hago ofrézcaselos que la pobrecita se va a morir de alegría el escepticismo es un vicio peligroso tres días después le regalaba los anillos deseando comprobar si Julia se moría de la sorpresa pero no ocurrió ese día ella atracó con una cantidad de capeletis tan desmesurada que estoy seguro hubiera puesto en peligro la vida de otro ser menos espiritual no negaré que insensiblemente con la robusta ayuda de la dueña de la casa de su hijo del amigo de su hijo el boxeador que obstinadamente quería convertirme en un pugilista me fui acostumbrando a la idea de constituir una parte integrante de esta honorable casa edifiqué mi sueño era el mío si me permite la frase el pesadillón de un desocupado en trance de convertirse en padre tornero de un convento transcurría siestas interminables despatarrado como un cerdo en fuentes más vastas que los lagos de Palermo y cargadas de pequeñas montañas rusas de tallarines cuando me acuciaba el deseo por valles de lomos de ternera avanzaba hasta una especie de catedral de crema de leche y zamballón congelado bajo una cúpula de crema de chocolate en una nivea cama de repostería me aguardaba Julia caía en sus brazos luego me apartaba y en un crepúsculo verdoso de roquefort lento como un gusanazo avanza hacia una loma de raviolis o un monte de ñoquis tales eran las perspectivas intelectuales que decoraría mi existencia junto a Julia no alardearé de ser un hombre delicado pero no puedo ocultar que casarme con Julia en esa circunstancia me producía más repugnancia que convertirme del día a la noche en dependiente de una carnicería su hermano el hombre de la pistola automática calibre 45 era un excelente imbécil de manera que dentro del tiempo y del espacio ese negocio marchara perfectamente si para mis desdichas la mala suerte a través de la lotería no me favorece con un premio de 5.000 pesos la familia después de felicitarme se creyó obligada a darme a entender que ahora no quedaba ningún pretexto para no firmar mi sentencia de muerte y yo acosado por la madre y las amigas de Julia su hermano el amigo de su hermano el goceador dije que sí y fijé fecha y ahora eme aquí ante el terrible trance si me caso dentro de 15 días volveré a la oficina los amigos me examinarán el rostro para deducir por la profundidad de las ojeras los estragos que he hecho en mi luna de miel luego aquí no ocurrió nada y a deslomarse como siempre que el ser jefe de familia no le autoriza trabajar menos a uno dentro de nueve meses tendré un hijo y dentro de un año haré también lo que hacen todos los hombres casados mirar a las otras mujeres y cometer sus pequeñas infidelidades algunos no esperan un año para cometer sus pequeñas infidelidades dentro de dos años no cometeré pequeñas infidelidades sino sabrosos adulterios actitud que no me impedirá despotricar contra los inmortales que se pavonean con una querida ostensible ni vicios ni hipocresía me impedirán ser simultáneamente un buen padre y en rueda de amigos elogiaré espontáneamente a mis hijos porque al vento sea ruidosamente o inundar la cuna de pis compiten con los del vecino a su vez mis amigos encomiarán las excelencias de su progenie por revelar una bestial capacidad para desgañitarse gritando o defecar espesamente cuestión de gustos luego eductando las anchoas del vermouth acaciciaremos los ojos desde la ventana del café las pantorrillas de las mujeres que pasan y como no se tratará de nuestras hermanas ni nuestras esposas con fácil filosofía de los burgueses satisfechos de su encanallamiento diremos que todas las mujeres son unas putas y la vida y la vida pasará así o sí así podemos felicitarnos julia a su vez me narrará chismes respecto a sus amigas la última camorra de mengana con su esposo el aborto de la mujer de fulano delicioso iremos al cine los días de moda ella silenciosamente admirará al babieca fotogénico de más actualidad entre los ovarios de la presente sociedad femenina me comparará con cierto galopín de película y descubrirá que soy viejo desagradable feo tosco como yo por mi parte llegaré a la conclusión que sería cien veces más agradable acortarse con Kay Francis o John Crawford que meterse bajo las sábanas en su compañía cuadro de nuestra vida gris como el fondo de un hornillo pensaremos disciplinadamente con el almacenero de la esquina y el tenedor de libros de la media cuadra ambas personas honorables por otra parte la justicia nos inspirará saludable terror admiraremos los brillantes uniformes del ejército con ingenua curiosidad nos preguntaremos si el arzobispo cree o no en la existencia de los ángeles y cuando nos abren del comunismo vomitaremos esa espantosa sarta de lugares comunes que circulan para estupidizar a la gente media y terminar de invadirle los restos de cerebro que no han inutilizado por completo los castradores sistemas de educación algunas arrugas se formarán en mi rostro el brillo que ahora me hermosea los ojos desaparecerá paulatinamente me convertiré en una larva amarilla y taciturna en uno de esos desdichados que tiemblan cuando piensan que pueden perder el empleo de tanto en tanto como quien se asoma la rendija de un sueño a mirar un país perdido y descubre en él neblinas de oro y arboledas musicales falso espejismo virtud de todo lo que fue evocaré los tiempos en que julia era mi novia y estas groserías actuales limadas por los años sombreadas por la muerte me parecerán pintados frutos fragantes dones que por inexperiencia no supe aprovechar donde se encuentra un marido que no recuerde a veces la estación aquella de su verano cuando la mujer no era esposa sino su novia y yo pensaré en julia y encontrándola cambiada me diré la julia novia es un sueño comparada con la julia esposa ahora bien si en vez de casarme mañana con julia me voy desaparezco de esta ciudad me marcho a europa dentro de dos años cuando piense en ella julia también me parecerá un sueño con la ventaja por supuesto de no encontrarme casado con ella que debía hacerme estas reflexiones con anterioridad a mi compromiso oh de acuerdo de acuerdo pero cuando se tiene sensación de la cárcel sino en el momento de transponer su umbral y tropezar con su férrea puerta en estos momentos estoy jugando a cara o cruz la libertad o una celda cuando me alejé de la puerta de su casa mi corazón daba saltos parecía que gritara huye huye e incauto aún estás a tiempo ricardo enciende la lámpara en su cuarto o dígase lo que se quiera es un consuelo pensar con lógica es como todas las mujeres un cuartito de soltero la cama de bronce de una plaza en el centro a un costado el lavatorio en un ángulo el ropero ricardo se cubre los pies con una manta y coloca sobre el velador un rollo de dinero cabila un instante y envuelve el rollo en un trozo de diario mira el reloj son ya las tres de la mañana hoy a las diez me casaré mejor dicho me tendría que casar qué hacer julia es como todas las mujeres me quiere pero si yo la dejo dentro de dos años querrá a otro y si el otro la deja el año volverá a querer a un tercero supongamos lo contrario que yo me casara y falleciera julia se casaría después de algunos años claro está que aducirá a un montón de causas para poder casarse otra vez razonaría de esta manera si yo hubiera muerto ricardo también se hubiera casado con otra mujer es notable con razonamiento se desmontan los mecanismos más altamente combinados por la tontería humana estudiamos el asunto desde otro ángulo puedo encontrar una mujer mejor que julia es difícil más fácil es que me enamore de una muchacha peor que julia julia y yo somos dos seres humanos de carne y hueso porque entonces me voy a casar con julia por piedad para no proporcionar el monstruoso día de hoy porque si desaparezco el día de hoy pasar a esa mujer será terrible pero un día no tiene nada más que 24 horas y en el caso de que sufra mucho más padecería por ejemplo si el tranvía lo hubiese cortado una pierna de manera que el sufrimiento es relativísimo en cambio si no me voy y me caso amontonaré repentinamente mi vida para arrojarla a un tacho de basura y monotonía y ella me dirá alguna vez en uno de esos momentos de amargura o de riña en que se descubre el cáncer que nos roe el alma si hubiera sabido que el matrimonio se reducía a esto me hubiera quedado soltera y yo me arrepentiré en el alma de no haberme ido y ella y yo nos preguntaremos tonterías como esta porque cuando uno es joven no tiene la experiencia que dan los años y si Julia ya sabe hacia qué desengaño vamos ella es como todas las mujeres sentimental cuando no cuesta nada ser sentimental con ideas cuando las ideas no tienden a modificar el curso de los sucesos prefijados si yo le expusiera mis pensamientos a Julia Julia me diría querido sos muy inteligente pero casémonos mis pensamientos merecerán su respeto siempre que yo prácticamente responda a sus puntos de vista que son casarse ella dice que se moriría sin mí eso no se lo impidió pensar positivamente respecto a todos los detalles que regulaban nuestras relaciones puede pensar positivamente un ser humano que está dispuesto a morir por otro no no y no entonces miente si a su mentira se la puede llamar mentira que no lo es ya que todas las mujeres dicen lo mismo porque lo curioso es que ella fue la que reguló el ritmo de nuestras relaciones tranquila pisando terreno firme no puedo reprocharle que sus procedimientos no fueran claros y tanta claridad acertada revela una suencia completa de sentimientos supo elegir perfectamente el momento en que me sugirió la conveniencia de formalizar nuestras relaciones que borda a las maravillas que es una cocinera sin par dios mío todas las mujeres bordan y cocinan más hasta ahora no se ha descubierto que cocinar y bordar sea un factor de felicidad además llegaría un momento en que los platos por ella preparados me sentirían tan familiares que sólo llamarían la atención a nuestros invitados en cuanto a bordar el día que ella tenga hijos mandará al diablo el bordado y como mujer práctica comprará ropas mucho más lindas de las que pueda confeccionar y a menor precio en cuanto a tocar el piano cierto toca el piano no lo puedo negar pero seamos sensatos dios mío seamos sensatos ni ella se va a pasar la vida tocando el piano ni yo escuchándola además casarse con una mujer porque toca el piano es absurdo más barato resulta adquirir una vitrola ortofónica y uno compra los discos que prefiere y los escucha cuando se le da la gana con la ventaja de que estarán cien veces mejor ejecutados de lo que ella pudiera tocarlos decardo enciende un cigarrillo pasea la mirada por su habitación arruga la frente trata de concentrar sus pensamientos dispersos que debí pensar todo esto antes pero y ella cuál de nosotros es el culpable comenzamos una relación inocente mirada sonrisa yo el entusiasmo que suscita la flor fresca ella el recato de la chica que se va a casar luego la madre después el hermano dios mío quién es más culpable de todos cuando mi ardor se enfriaba ella desaparecía de manera que irritaba mi amor propio yo he sido peón en ese juego me ha movido en la dirección que le convenía cierto es que yo me dejaba mover no te pediré nunca nada me decía y sin pedirme nada heme aquí en el día en que me tengo que casar con Julia yo puse sinceridad y entusiasmo en mis sentimientos ella tranquila dejaba arder la mecha cuando el fuego se apagaba echaba una gota de aceite qué inteligencia para maniobrar cuánto tacto dom 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 steeping salta de la cama son las cuatro de la mañana las cuatro faltan siete horas para ir al registro civil echa mano al bolsillo saca moneda y piensa vamos a ver qué dice la suerte si sale cara me caso si sale cruz me voy una es la definitiva en el espejo del ropero se refleja el níquel volteando en el aire cae sobre la colcha cara decardo observa la moneda luego se la echa al bolsillo sonriendo y dice hay que hacerle trampa al destino no me casaré que el destino me cobre si es brujo ahora steven ha detenido una mirada triste sobre el rollo de dinero esta plata era para casarnos con ella íbamos a comprar los muebles después que volviéramos de nuestro viaje estoy a tiempo todavía puedo casarme ya nada tiene remedio no sé lo que se ha roto adentro de mí quizá hubiéramos sido felices es difícil lentamente se han cerrado sus ojos el hombre fatigado nuevamente se duerme don 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 ricardo salta de la cama tiene el cuerpo helado el traje arrugado son las seis de la mañana piensa vertiginosamente a las siete sale el vapor para carmelo abre el ropero deja en el suelo los cajones del lavatorio precipitadamente arroja su ropa en un baúl hunde a puñetazo las camisas los trajes con los pañuelos van entremezclados paquetes de cartas un retrato de julia cae de sus manos lo va a mirar le chaza la tentación y los arroja con algunos libros entre los interdicios que el baúl floreado deja una colcha mira alrededor todo ha terminado baja la tapa del baúl gira la cerradura con llave y se detiene le tiemblan las piernas un recuerdo terrible le conmueve toda la blandura de ternura que yace insepulta en él distingue a julia tomándole el rostro para besarle la boca y se recuesta en la cama desfallecido ándate persuade el corazón ¿qué vas a hacer? ¿estás loco? le grita el deseo son las seis y media el pecho de ricardo se hincha como la presión de un fuelle se levanta tambaleándose se inclina sobre el baúl lo carga su espalda trastabillando baja la escalera de la pensión se detiene en la puerta inundada de sol le hace un gesto a un chofer de ricardo coloca el baúl en el asiento delantero y en aquel momento postrero piensa ¿y si le dijera que fuera a casa de julia? un hombre modestamente vestido asoma a una puerta encogido camina por la vereda arrastrando los pies cuando en el portal del que ha salido aparece una mujer con la cara envuelta en una servilleta que le grita roncamente no te olvides traer el dinero Jaime ricardo steven se estremece mira al chofer y con cierta ansiedad le grita darse nasur chofer y mientras cierra la portezuela un pensamiento triste cruza su mente ¿qué harán con los regalos? fin 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 fin